Y Rosa, Rosa, no te imaginas, ojalá estuviera en esta conversación, porque empezaría a decirte, pues no se lo he dicho de veces, salte que les dan por el culo, te están inmuneando, se ríen de ti, se meten en tus cosas, el otro se ha arreglado esto, el otro no sé qué, saben que tienes un problema y que tienes dos hijos, y no te han tenido en cuenta.